Hola, bienvenidos a cada día de prehistórica. El día de hoy te voy a hablar acerca de 5 teorías más locas sobre la extinción. Comenzamos con la idea de los extraterrestres. El año pasado el programa estadounidense de televisión Antiguos Alienígenas dedicó un capítulo entero para asegurarle a las personas que los extraterrestres eliminaron a los dinosaurios, para de esta manera dejar espacio a la humanidad. La idea de la existencia de los extraterrestres es muy poco pero muy poco probable, según diversos estudios, por lo que está muy mal asegurarlo. Pérdida de visión. En 1982 el oftalmólogo Croft sugiere que los dinosaurios se quedaron ciegos debido al calor y que a pesar de que estos buscaron sombra, no lograron encontrarla. Su ceguera nos llevó a no encontrar nada de alimento y morir. El desafío de las orugas. Algo que ustedes no saben es que las orugas y los dinosaurios lucharon por comida. Sin embargo, las orugas ganaron. Fue una batalla épica. En 1962 el etmólogo Stanley Flanders estableció que las larvas de polillas y mariposas se comieron todos los bosques, por lo que los herbívoros murieron de hambre por no comer hojas y los carnívoros también por no comer herbívoros. Durante la década de 1900, cuando aún no era aceptada la teoría de la selección natural de Darwin, muchos paleontólogos postularon que los dinosaurios evolucionaron haciéndose tan grandes y deformes que murieron por la incapacidad de relacionarse, por falta de alimento o por accidentes. Y para terminar con el video, llegamos a la última teoría, ingesta de sus propias crías. George Whelan, un paleontólogo del siglo XX, sostenía que los dinosaurios se comieron sus propios huevos, provocando así su autoextinción. Seguro, los carnívoros ya no encontraban grandes herbívoros, por lo que se comían a sus crías, lo cual no tiene mucho sentido. Yo sé que existen dinosaurios que comían huevos, sin embargo, no todos lo hacían, y los que sí no eran suficientes para extinguir a todos los dinosaurios del mundo. Después de haber estudiado tantas teorías, he desarrollado una nueva. Puede ser que todo esto haya pasado junto. Entonces, mi teoría final, es que los extraterrestres vinieron a la tierra, haciendo a las orugas tan gigantes, que los dinosaurios tuvieron que mutar y crecer. Al mutar y crecer, estos quedaron cegados por el sol. Y al no ver nada, lo único que pudieron comer, fueron a sus crías. Y con esto daríamos fin a este video. Espero que te haya gustado. Cuéntame, ¿cuál es la teoría que más te llama la atención? Si te gustó el video y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Vida Prehistórica, y sin más por el momento, me despido.